Buenos días, Perla. Buenos días, Armando. A ver, empecemos con esto de las medidas tributarias. En realidad, hemos estado hablando un poco de ellas a lo largo de estas semanas. La más importante para aquellas personas que pagan impuestos, las que no son empresas, es sobre el pago de impuestos que realizas cada año. Puedes deducir tus facturas de salud, educación y ahora nos dicen que seguros. Es decir, el colegio de tus hijos, la universidad de tus hijos, la medicina de tus hijos, el SOAT, o si tienes un seguro de salud también. Son servicios que uno regularmente utiliza, en donde el Estado estuvo presente, pero las cosas las hizo así y, por lo tanto, hay una presencia privada fundamental, y en donde tú decides finalmente a qué colegio vas, a qué clínica vas o qué seguro tomas. ¿Cuál es el principio? Si hay dos puntos del PBI, lo dice la Contraloría, que se pierden en corrupción, unos 12 mil millones de soles cada año, y hay entre 10 mil y 15 mil millones de soles que no se gastan, eso se llama saldo de balance, se devuelven al presupuesto, entonces, y eso es dinero que tú has pagado de impuestos, que te los devuelvan. Es tu dinero, ¿no?, que se está desviando, o dinero que no se está empleando, te los devuelven, ¿cómo?, en tres sectores muy precisos, que son educación, salud y seguro. Así que es un tema muy importante que empodera al contribuyente, y este tema no es menor, ¿por qué? Si tú eres un vendedor de papas, y alguien viene a comprarte papas, ¿lo agarras a camotazos cuando te va a pagar? No, no es cierto. Entonces, la relación entre el que recauda y el que paga tiene que ser más amigable, y eso está detrás de esta reforma tan importante que supone digitalizar todo, es decir, que sea muy fácil saber cuáles son los gastos que realizas en función a los ingresos que declaras. Pero hay otras medidas un poco más amplias que han sido mencionadas. Por ejemplo, hay 46 mil millones de soles, 46 mil millones de soles, que están judicializados, es decir, se ha cobrado impuestos, existe alguna diferencia en la interpretación u otros temas, y esto termina yendo a judicializarse. Pero 46 mil millones, entonces el ministro suelta una frase interesante, no es, oye, estás contratando a un abogado para patear el pago de tus impuestos. Entonces, no hay que permitir que ese dinero llegue a esa instancia. Entonces, ahí habrán algunas medidas que se tomen al respecto también. Carlos. Sí. A ver, me parece muy interesante lo que mencionas, o sea, me parece novedoso también, porque imagínate que yo gasto 400 mil o 2 mil soles en el colegio de mi hijo. Hoy a mí no me devuelven eso. Con esta nueva norma, con este nuevo gobierno, yo voy a ir a la SUNAT con mi recibo del colegio y le voy a decir, devuélveme lo que he gastado. Sí. ¿Así va a funcionar? A ver, tú primero, cuando vas al colegio o cuando vas donde el doctor, lo que pides es una facturita. Y en el refrigerador, las vas pegando. Todos los meses las vas acumulando. Entonces, tú sabes que al final de año, o en marzo aproximadamente, se hace la regularización de tu pago de impuestos a la renta. Es decir, todo el año se estaba pagando y en marzo te dicen, oye, te falta este poquitín. Tú a esa fecha sabes que has pagado, no sé, pues ganaste 100 y has pagado 30. Y tú vas a decir, oye, un segundo, yo te he dado 30, pero acá hay facturitas de colegio, de enfermedades, de medicamentos, de MISOAT, que suman 20. Entonces, yo ya te pagué 30, esta facturita suma 20, devuélveme esos 20. El Estado, ¿qué rol cumple? Oye, ha sido en educación y salud esos gastos. No ha sido en cerveza. No ha sido para bailar. ¿No? Entonces, se dinamizan los sectores. Pero eso no pasa hoy día, ¿no es cierto? No, 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 no. Eso no pasa. Para las personas. Lo pierdes, eso no te lo devuelve, no te lo reconoce. Para nosotros, los que no somos empresas, nada. Tú agarras esa facturita y te limpias la frente. La verdad es esa. Cualquier casa, cualquier familia, cualquier persona, digamos, natural, que no tiene RUC y que no emite factura, va a poder hacer eso. Ya no necesitas tu DNI. Ya. Y por otro lado, tienes que estar formalizado. Tienes que estar formalizado. Tienes que declarar tus ingresos, ¿no? Tienes que tener tus recibos. Tienes que estar por encima de determinado nivel, claro, porque recuerden que en los tramos bajos de ingresos no se pagan impuestos, ¿no? Pero es para el que está formalizado. Entonces, el formalizado va a tener un interés en estar demandando las facturitas y, naturalmente, el Estado en esos sectores va a cumplir un rol, porque es salud y educación, sin ninguna duda, y la protección frente a eventuales riesgos. Y, además, el SOAT es algo que todos pagamos, ¿no? Cuando conducimos un vehículo. Entonces, no es un tema menor, porque ahora el recurso del Estado, el Estado no lo va a devolver, lo va a utilizar mejor, ¿no? Y la gente va a pagar los impuestos y va a saber que sobre esos impuestos se utilizan los recursos y, cuando no, se los devuelven. Ahora, Carlos. Sí. Esta mañana, además de este tema tan interesante que nos estás comentando, vas a hablar de otro tema. Y es que, a veces, cuando vamos a los centros comerciales, cuando vamos al supermercado, vemos estas ofertas, ¿no? Tres por dos, dos por uno. Y uno se emociona y empieza a comprar porque cree que realmente está ahorrando. ¿Es así o hay tránsito? Ese es un tema genial. Mira, a ver, tres por dos, ¿no? Que es el que nos gusta a los peruanos, a los limeños, dicen las encuestas, y en el mundo se repite lo mismo. Primero es, tienes que comprar tres. Múltiplos de tres. Tres, seis, nueve, doce. Pero, a ver, compro tres peines, soy un calvo. ¿No? La oferta es relativa, pues, ¿no? El tres por dos, ¿qué cosa es? Si el precio es diez, en vez de pagar treinta, pagas veinte, veinte entre tres, seis, sesenta y seis, la rebaja es treinta y tres por ciento. El tres por dos es treinta y tres por ciento de rebaja. Es importante, dado el múltiplo, ¿no? Por ejemplo, en bienes que perecen, que no perecen. Es decir, las conservas no perecen, ¿no? Entonces, tú puedes acumularlas, juntarlas, y, por lo tanto, la oferta de aplique es interesante. Es un gancho, en realidad, porque recuerda que por la oferta, tú estás todo el día, ¿no? Estás ahí hablando de la oferta, manejando y pensando en la oferta, levantando el celular y hablando de la oferta, te hacen ir al supermercado, por lo tanto, es un gancho, y terminas realizando toda la compra ahí. Pero no hay que olvidar una cosa, ¿no? Primero es, hay que comprar lo que uno necesita. Hay un viejo dicho, que siempre lo repito, ¿no? Es, si compras barato lo que no necesitas, estás comprando, caro, ¿no? Y, por otro lado, tienes que ir con la lista para que, al ceñirte a la lista, seguramente sobre el total va a haber una reducción sin ninguna duda importante, que es lo que hay que chequear, la caducidad, ¿no? Porque a veces en estas ofertas hay una caducidad por medio, si el bien es perecible o no, es decir, por ejemplo, si es, no sé, pues una papaya, y compras 50 papayas, vas a terminar como la papaya de la esquina, ¿no? Toda prechurrada, ¿no? Entonces, ustedes entienden. Entonces, es fundamental, es importante, sí, te permite ahorrar también. Este mes el indicador de inflación ha indicado que estamos dentro del rango meta, eso está cayendo, está muy bien. Pero hay que recordar de que hay ofertas y ofertas. A ver, en resumen, y con esto acabo. El 2 por 1, 50% de descuento. El 3 por 2, 33% de descuento. El 70% de descuento en la segunda unidad, ¿no? En realidad es 35% de descuento. A ver, a veces te dicen, y pagas por la segunda un sol, ¿no? En realidad es casi equivalente al 2 por 1, es decir, en vez de pagar 10, pago 5, ¿no es cierto? Pagas la mitad. O sea, pero en eso de la segunda unidad, un sol, también hay que considerar una cosa, ¿no? Es, oye, ¿y cuánto cuesta la primera unidad? Porque si vale, no sé, pues, 2 soles, en realidad el descuento no es muy interesante. Si vale 50 soles, el descuento, comprar un sol, la segunda unidad, es equivalente al 2 por 1. El problema aquí me parece que no, creo que no es solamente, que a veces no sabemos los porcentajes, sino que, por ejemplo, lo que te dicen, hoy 10, está 10 soles, es 3 por 2, pagas 20 en lugar de 30, hace 2 días no costaba 10, o el día anterior no estaba 10, estaba 8. Y te lo suben a 10 justo el día de la oferta. Entonces, tú crees que estás pagando algo que cuesta 10, y no, en el fondo estaba menos. Si no hacías la pregunta, no se cerraba el comentario, es el precio unitario. El precio, porque te dicen 20% más, lleva una unidad, al final lo importante es el precio unitario. Subir el precio un día antes. Sin descuento, el precio unitario, es el precio sin descuento, el precio con descuento, y al final, como dices, 3, 2, 50 sobre el segundo, 70, te mareas. Al final, ¿cuál es el precio unitario? Antes y después. Así que hay que aprovechar estas ofertas, y hay que preguntarse por encima de ellos si las necesitamos siempre. Si esa lista, y está en la lista o no, en la famosa lista, hay que hacer la lista. Esa lista nos permite, eso sí ahorrar. Bien, Carlos, muchas gracias por esta información valiosa. Entonces, hay que apuntar en una libretita el precio de ayer, el precio de hoy día, y si el 3 por 2, el 2 por 1, estas cosas, corresponde o no corresponde. ¿Y quién verifica eso? ¿Quién verifica eso? Yo no sé, ¿quién verifica que lo que hoy dicen está a 10, lo han subido el mismo día? El ministro de Finanzas de la Casa, que es quien hace las compras. Gracias, Carlos, un abrazo. Y la mamá, y la mamá, por favor. Muchas gracias. Chao, Carlos. Chao, señor. Bueno.